Y la Policía Nacional adelantará campañas pedagógicas sobre el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, el cual regirá a partir del próximo 30 de enero del año 2017. Luego de polémicos debates fue aprobado el Código Nacional de Policía. Este código será implementado en el país el próximo 30 de enero y desde entonces habrá nuevas reglamentaciones para la comunidad en general. Por eso la Policía Nacional adelanta una campaña para que la comunidad conozca este Código Nacional de Policía y no vaya a infringir una de las normas que están aplicadas de ahora en adelante. Claro, el Código Nacional de Policía es una norma, una ley que fue sancionada el 29 de julio de 2016, entra en vigencia a partir del 30 de enero del siguiente año y nos corresponde a nosotros como autoridad de policía hacer la difusión. Se está realizando con los diferentes medios de comunicación, canales, emisoras, para que toda la comunidad conozca de lleno el convento normativo que tiene este código. Especialmente porque en ellos es un código que va dirigido para la comunidad, para que la comunidad sepa de esos comportamientos que no puede realizar y que afectan los derechos de las demás personas. Hay algunos cambios significativos, pero en general son las mismas prohibiciones y reglamentaciones que viene operando la policía desde hace varios años, solo que en tema económico y el cambio que ha generado la evolución de la comunidad y la sobrepoblación que hay actualmente, llevó a que la policía generara ese nuevo Código Nacional. Claro que sí, teníamos un código que era bastante antiguo, de 1970 y que pues no avizoraba los problemas sociales que hoy en día se nos presentan, en el tema de celulares, en el tema de aglomeraciones complejas y no complejas, en el tema de ruidos, en el tema de transportes. Entonces este código abarca todos estos temas y es importante porque pues había medidas correctivas en el código anterior que eran de 200 pesos, multas que eran irrisorias para lo que hoy significa realmente pues la economía. En su defecto el legislador dispuso de bien interponer unas medidas correctivas, entre ellas la multa, donde ya se asemejan pues más y se acogen este tipo de situaciones sociales que nos afectan en el día a día. En algunos casos hay multas económicas que representan gran cantidad de dinero, por esa razón se debe hacer pedagogía para que la comunidad conozca este código de policía y no vayan a infringir las normas que la policía hará velar a partir del próximo año en el país.